La esperanza del cristiano es mi vida y convicción que en el cielo nos espera una preciosa mansión Jesucristo ha prometido que nos iba a preparar un lugar allá en el cielo su promesa hay que confiar su promesa yo la creo si yo creo en su promesa si yo creo en su promesa porque en él no hay variación su promesa yo la creo si yo creo en su promesa si yo creo en su promesa porque en él no hay variación La esperanza del cristiano es mi vida y convicción que en el cielo nos espera una preciosa mansión Jesucristo ha prometido que nos iba a preparar un lugar allá en el cielo su promesa hay que confiar su promesa yo la creo si yo creo en su promesa si yo creo en su promesa porque en él no hay variación su promesa yo la creo si yo creo en su promesa si yo creo en su promesa porque en él no hay variación con un alma muy grande y vacía me encontraba en un mundo infeliz hubo, 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 hubo un gran día que Jesucristo me vio y entre muchísima gente tiernamente me llamó ya mi vida es muy diferente el vacío no existe ya más está llena del amor de Cristo está llena del amor de Cristo vida eterna y gran gozo además hubo, hubo un gran día que Jesucristo me vio y entre muchísima gente tiernamente me llamó hubo, hubo un gran día que Jesucristo me vio y entre muchísima gente tiernamente me llamó había un hombre que no sabía leer no podía escribir ni correctamente hablar pero se preocupaba por las almas y con mucha frecuencia se le oía preguntar de tu vida que me puedes tú contar cuántas almas has ganado para el Señor asistidas a la iglesia sin faltar de la Biblia cuánto puedes recitar cuántos himnos de memoria sabes tú especiales has cantado especiales has cantado de al Señor oh mi hermano cuéntame de tu vida cuéntame cuánto has hecho pa'l Señor oh mi hermano cuéntame de tu vida cuéntame cuánto has hecho ganado pa'l Señor de tu vida que me puedes tú contar cuántas almas has ganado pa'l Señor asistidas a la iglesia sin faltar de la Biblia de la Biblia cuánto puedes recitar cuántos himnos de memoria sabes tú especiales has cantado de al Señor oh mi hermano cuéntame de tu vida cuéntame cuánto has hecho pa'l Señor oh mi hermano cuéntame de tu vida cuéntame cuánto has hecho pa'l Señor oh Jehová escucha mis palabras Está atento a la voz de mi clamor Desde el cabo de la tierra clamaré a ti Muy de mañana me presentaré a ti Muy de mañana me presentaré a ti Ya mis años como el humo se han consumido No te escondas de mi súplica Señor Ya mis huesos cual que son están quemados Está mi atento y responde mi oración Está mi atento y responde mi oración Oh Jehová, escucha mis palabras Está atento a la voz de mi clamor Desde el cabo de la tierra clamaré a ti Muy de mañana me presentaré a ti Muy de mañana me presentaré a ti Tengo gozo, mucho gozo Tengo gozo en mi ser Porque Cristo, sí, mi Cristo Porque Cristo me salvó Tengo gozo, mucho gozo Tengo gozo en mi ser Porque Cristo me salvó Tengo gozo en mi ser Alabanzas al cordero Alabanzas canto yo Por su herida, por su herida Nueva vida tengo yo Alabanzas al cordero De su sangre derramó Nueva vida gozo yo Y por eso canto yo Primavera y en otoño Canto himno San Señor En verano y en invierno Canto himno San Señor En la casa y en el trabajo Canto himno San Señor Trabajando, descansando Canto himno San Señor Tengo gozo, mucho gozo Tengo gozo en mi ser Porque Cristo, sí, mi Cristo Porque Cristo me salvó Tengo gozo, mucho gozo Tengo gozo en mi ser Alabanzas al cordero Alabanzas canto yo Por su herida, por su herida Nueva vida tengo yo Alabanzas al cordero En su sangre derramó Nueva vida gozo yo Y por eso canto yo Primavera y en otoño Canto himno San Señor En verano y en invierno Canto himno San Señor En la casa y en el trabajo Canto himno San Señor Trabajando, descansando Canto himno San Señor Dame, Señor, la fe de Daniel Dame, Señor, la fe de Moisés Que nada pueda hacerme dudar Que siempre en ti pueda yo confiar Dame, Señor, muchísima fe Como la fe de aquella mujer Quiero contigo yo caminar Y tu presencia siempre gozar Quiero contigo yo caminar Y tu presencia siempre gozar En tu palabra quiero crecer Y saborear mi celeste hogar De mi glorioso Señor De mi glorioso Señor más saber Y su regreso con gozo esperar Dame, Señor, muchísima fe Como la fe de aquella mujer Quiero contigo yo caminar Y tu presencia siempre gozar Quiero contigo yo caminar Y tu presencia siempre gozar Has tratado muchas cosas En tu horrible situación Pero tus problemas siguen Incantido el corazón Nada calma, calma, inquieta Paz no puedes encontrar Nadie te puede ayudar Es terrible tu ansiedad Dale a Cristo Dale a Cristo Una oportunidad Dale a Cristo Una oportunidad Hoy Él te invita Venir en pos de mí Voy a la puerta Espera, le abrazo hoy Cristo te ama Cristo te ama Cristo te ama Tal y como tú lo estás Si tu vida es la seriada Un gran cambio tú verás Ten confianza Cristo te ama Él te quiere redimir Él te lo quiere demostrar No te tardes en actuar Dale a Cristo Una oportunidad Dale a Cristo Una oportunidad Hoy Él te invita Venir en pos de mí Voy a la puerta Espera, le abrazo Quiero platicarte algo Que todos deben saber De los tiempos venideros Y qué podemos hacer Para el que está preparado Es glorioso el esperar Pero el que ignora las cosas Gran sorpresa va a llevar A la nueva ciudad santa Todos podemos entrar Que Jesucristo en el calvario La entrada quiso pagar Al creyente arrepentido Bienvenida le darán Los incrédulos malvados Nunca jamás entrarán Muchos ya se han decidido Nueva vida a comenzar Porque la vida pasada Nada les pudo dejar Este día es indicado Para tu carga Para tu carga dejar Inclorando al ser divino La paz puedes encontrar A la nueva ciudad santa Todos podemos entrar Que Jesucristo en el calvario La entrada quiso pagar Al creyente arrepentido Bienvenida le darán Los incrédulos malvados Nunca jamás entrarán En un jardín Allí Jesús oró por mí Allí Jesús oró por ti En el este maní Allí Jesús sintió la cruz La cruz Y va a tomar Allí nuestro lugar Por causa de nuestro pecado Allí Jesús sintió la ira De mi Dios Por tu pecado Y mi pecado En el este maní Allí Jesús Allí Jesús Y va a tomar Allí nuestro lugar Por causa de nuestro pecado Allí Jesús Sintió la cruz Sintió la ira De mi Dios Sintió la ira Sintió la ira De mi Dios En el este maní En el este maní Gloria Gloria Aleluya Aleluya Cristo me salvó El que estaba Sintió la ira 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 sus palabras le conocerás, y en la mente así te suene, tú lo sentirás.